Tiempo de pique Ey mi sabombo El pueblo está bien cabreado Este es negro Black Esta es la canción del su madre Dedicado pa los su madre Pa que lo suenen como su madre Y se pegue de aquí hasta la su madre Esta es la canción del su madre Dedicado pa los su madre Pa que lo suenen como su madre Y se pegue de aquí hasta la su madre En el país hay un problema Y hay su madre Que no tiene hasta la su madre Que trabajamos como su madre Pa recibir un sueldo bien su madre y cada cuatro años se parece un su madre Prometiendo como su madre Pidiendo votos como su madre Su madre pero en la asamblea Que no tiene hasta la su madre No hace nada por ningún su madre Se olvidó de todos los su madre Y se roba la plata su madre Esta es la canción del su madre Dedicado pa los su madre Su madre Este es lo que me pasó a la una en la mañana Oye Espero taxi como un mismo su madre y por ser negro no me llevan los su madre y a los lejos se me acercan dos su madre Su madre Me llegan pa el cuarto de los su madre Me sueltan a la cuadro como un su madre Llego a mi casa y la su madre es mi mujer Y estaba con una su madre Esta es la canción del su madre Dedicado pa los su madre Pa que lo suenen como su madre Y se pegue de aquí hasta la su madre En el país hay un problema y en su madre El seguro hasta la su madre Los dos corazones huelgan los su madre Diecil en glicol Su madre Mata un poco de viejo el su madre Y los taxi hasta la su madre Hasta los buses se prenden Y nunca meten presa ni un su madre Sigue el transporte hasta la su madre Gasolina hasta la su madre La comida hasta la su madre Y el salario en el geto Hasta la su madre Esta es la canción del su madre Dedicado pa los su madre Pa que lo suenen como su madre Su madre Y se pegue de aquí hasta la su madre Esta es la canción del su madre Delicado pa los su madre Pa que lo suenen como su madre Y se pegue de aquí hasta la su madre El país está creciendo hasta la su madre Rantan edificios como su madre Que lindo, que bonito los su madre Y quien va a vivir ahí Los su madre brother Esto está hasta la su madre Tu madre El mundo sufre como su madre El pobre es más pobre hasta la su madre Justicia pa el pueblo Tu madre Estamos cabreos hasta la su madre Su madre sufriendo Como su madre llorando Como su madre trabajando Como su madre y echamos pa'lante Como su madre Ya tu sabes Y si te menciono toda la lista De lo malo que pasa De lo malo que pasa Hey mi cabombo Una lista que está más larga que la su madre Su madre Su madre Su madre FRIENDO Dinero FRIENDO TRIGGER De lo malo que pasa Su madre Que быстро Guadjar Por lo 반 El grupo Un pourое Va Un limitar Cuarto Gracias.